El día del casting de mi serpo para la gala número 11 Estamos aquí todos, vamos a empezar a hacer una pequeña entrevista A ver, tú, recuérdanos cómo te llamas Andrés Andrés Yo solo traigo mis hijas, que están ahí Ah, sí, mis hijas Oye, qué chicas más guapas, por favor Y... Creo que se van a presentar a Conan el Bárbaro Y a Terminator No me extrañas, no, son potentes Ay, qué bonito, por favor Me encanta ¡Dana! ¿Qué pasa? ¿Qué haces por aquí? Cuéntame, a ver, tú has venido, Dana Yo puedo lo que me mando y me dejo a mi puerta Nada, sí me gusta a mí Preparada para todo Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien Cuéntame algo ¿Cómo? Pregúntame tú porque yo... Estás nerviosa Estás nerviosa, estoy nerviosa Eso es bueno, los nervios son necesarios para ponerte un poco así en acción Así que es muy bien ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Me llamo Antonio y vengo a la tope Con muchas ganas de verlo todo Ahí está Esto me promete Una chica, ¿cómo se llama? Camino Camino ¿Y qué quieres cantar tú? Lo que sea Me encanta también, lo que sea Aquí no hay problema para nada Lo que acaba de llegar la jefa del casting Hola, Tere Estamos preparados para la vida moderna Estamos preparados para todo Pues ya está Todo para el 13 de abril Ahí está El 13 de abril es el gran día Bueno, a ver, ¿cómo te llamas? Dylan ¿Dylan? Sí Dylan, cuéntanos algo de ti Pues... Empecé la clase de canto hoy Ajá Y bueno Me comentaron Que hay un casting Y vení de estarlo Solamente para abrir la experiencia O sea que hoy Ha sido tu primera clase Y va a ser también tu primer casting ¿El mismo día? Sí Macho, tú tienes mucho Tienes mucho menaje Esa es la actitud Probablemente ahora estamos Con la más pequeña Del casting ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo? Venga Ay, qué nombre más bonito ¿Y tú qué vas a cantarlo? Hola Uy, me encanta Bueno, vamos No, a mí no me gusta grabar Luego ponme en mute, ¿vale? Sí, sí, hombre Esto es secreto Lo que pasa es que esto luego viene bien Para cómo se hizo Ah, vale Pero me ponen mute, ¿vale? Vale Voy a ir preguntando, ¿vale? ¿Te presentas? ¿Te llamas? Dylan ¿Hacemos la hora? Al príncipe El príncipe de la sirenita Sí Sí El príncipe de Belén A de Yeah, yeah ¿O no? Vale Vale, perfecto Vale, siguiente ¿Yo? ¿Ah, yo? Gracias Gracias ¿Qué es la más hermosa? ¿Eh? Yo 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 Gracias Eh Yo Te he preparado nada, la verdad Un poco A lo que salga Lánzate, lánzate Me lanzo, pero sí A la lectura totalmente Sí 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 me gusta a mí Vale 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 Hola Pues para Venga Ay, qué profesor más bueno No, el resto queremos todos juntos A suerte A suerte, venga A mí es que me da vergüenza A mí me da vergüenza A mí me da vergüenza ser el primero ¿Qué quieres? ¿Quién es? ¡Dylan! ¿Dylan tienes el primero? Yo puedo ser el primero Pero advierto que Sé que me vine Que he preparado O sea, estaba preparándome hoy Pero la canción me la hacía Hasta la mitad Vale Y bueno Hasta ahí llegó Lo que sea Vale La canción de Quiero ¿Qué mismo hace canción? ¿Eh? La canción de los peces Los peces Exactamente Ah, bueno ¿Qué es la canción? ¿Qué es la canción? ¿Qué es la canción? No, yo lo sé Yo lo sé Pero Bueno, si quieres un poco Para que te haga un poco Interpretar Pero Los peces es un villancico, ¿no? ¿Qué es la canción? No, yo lo sé ¿Qué es la canción? 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 Mamá Es inevitable Quiero ser Artista